Necesito en el escenario a la señorita Chariz. Toma ubicación, Chariz. A Camila Pizarro. Muy bien. A Pilar Aránguiz. Pilar Aránguiz. ¿Dónde estará Pilar? A Pilar Tia, súbala, por favor. Muy bien, Pilar. Los pieses dobladitos, así como cuncunita, no estirados porque si no nos vamos a caer. A Carolina Acevedo. Los pies bien juntitos, no estirados. Valentina Solar. Los pies recogidos, no estirados, chicas, que se van a caer la propia y todo junto. Eso. Y la señorita Emilia Araneida. Entonces, ellas nos presentan una coreografía de las hadas, pero cuando ellas encojan los pies, empezamos. Porque si no, aquí queda nada. Los pies escogidos.